Cuando tú grabaste Cuatro Babies, ¿esperaba tanta controversia? Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista de lo de Pipe, ¿no? Sí, pero también vamos a ir a un ping-pong, ¿no? Ok, ¿cuál es tu opinión sobre el trap? ¿Tú grabarías un trap? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que no debería responder la mierda. ¿No? No, aquí... Eh... Pero, Pipe, qué pena, Pipe, tú sabes que yo... Pero, no entiendo, no entiendo. Y cuando yo los conozco, Entra el tema de controles, a mí me interesa en este momento. Gracias. Bueno, hablemos entonces del video música y del tema, Pipe. Vale, vale, vale.